¿Qué es un préstamo FHA? Los préstamos FHA tienen el respaldo de la Administración Federal de Vivienda, HUD. Estos préstamos están asegurados por FHA, lo que significa que esta entidad protege a tu prestamista de pérdidas en caso de que incumplas con el pago de tu préstamo. Los préstamos FHA están disponibles con opciones de pagos iniciales bajos y límites de puntuación de crédito mínima, pero también deberás pagar un seguro hipotecario. Podrías calificar para un préstamo FHA incluso si tienes una quiebra u otros problemas financieros en tu historial. A menudo, los gastos de cierre pueden incluirse en el préstamo. Requisitos para préstamos de FHA 1. Un tasador aprobado por la FHA debe tasar la casa que quieres comprar. 2. Solo puedes obtener un préstamo nuevo FHA si la casa será tu residencia principal, lo que significa que no puede ser una propiedad de inversión ni una segunda vivienda. 3. Debes ocupar la propiedad en un plazo de 60 días después del cierre. 4. Se debe hacer una inspección en la que se informe si la propiedad cumple los estándares mínimos para propiedades. 5. Puntaje de crédito. Se recomienda un puntaje de crédito de al menos 580, pero pueden aceptarse puntajes más bajos con un mayor pago inicial. 6. Pago inicial. Se requiere un pago inicial de tan solo el 3,5%. 7. Relación deuda-ingresos. Típicamente, tu relación deuda-ingreso, DTI, es un porcentaje que representa qué parte de tu ingreso mensual se destina a pagar deudas. 7. Para calcular tu DTI, suma los pagos mensuales mínimos de todas tus deudas, como préstamos estudiantiles, préstamos vehiculares y tarjetas de crédito, y divídelos por tu ingreso bruto mensual. 8. Para la mayoría de los préstamos convencionales, tu DTI debe ser del 50% o menos. 9. Seguro hipotecario privado. Si haces un pago inicial de menos del 20% en un préstamo convencional, deberás pagar un seguro hipotecario privado, PMI. El PMI protege a tu prestamista en caso de que incumplas con el pago de tu préstamo. El costo del PMI varía según el tipo de préstamo, tu puntaje crediticio y la cantidad del pago inicial. Lo bueno del PMI es que no será parte de tu préstamo para siempre, es decir, no tendrás que refinanciar para librarte de él. Cuando alcances el 22% del capital de la vivienda, tu prestamista eliminará el PMI de tu préstamo de manera automática. Si tiene alguna consulta o si está interesado en explorar los servicios de un agente inmobiliario profesional, no dude en comunicarse.